Bueno, hola, aquí con una amiga Karima, en Asila, Marruecos, que es una artista muy buena, porque cuando vengáis le contáis un cuadro. Vamos a hacer pareja artística. ¡Gracias! Karima tiene en los pies dos ángeles con alas disfrazados de pinceles y acuarelas al agua. Golios, lienzos, espadas, pa' que los ciegos vean. Karima viene luchando, sintiendo y amando en una vida encarnada. Y ella lo hace pintando ni bombas, ni petróleo, ni armas. Y dicen que hasta el rey le ha sacado una lágrima, se la lleva en un sobre, un taxista de él. Sol naciente de cielos, que pinte, que habla. Tiene lágrima de besos, de ron y de miel. Tiene lágrima porque conmueve a las sombras. Tiene lágrima porque a ella la dejan también. Mal de amor es cantante, princesa pintora. Se enamoran hasta las uñas de los pies. Tiene lágrima y a bendiciones le sobran. Es la ley, nacer, renacer. Que tu lágrima ponga este mundo del verres. Que malo es ser rico, que malo es ser rico, y no compartir nada. Que malo es ser rico, y que malo es ser pobre, que no te dé la gana. Fuera el edocentrismo, el narcisismo vil, que suspiren las guadañas, sonrisillas sutiles. Pero no le compro nada, entonces nos quedamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lisiados del alma, nos quedamos lisiados del alma. Nos quedamos lisiados, 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 lisiados del alma. Lisiados del alma, nos quedamos lisiados del alma. Nos quedamos lisiados, 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 lisiados del alma. Nos quedamos lisiados, lisiados, lisiados del alma. ¡Grabas dándole un beso, grabándole un beso, después se pone! Después se pone, ¿no? Y cuando grabe, te graba. Pero después yo ponerme. ¿Vale? Vale. Un poco más y me caigo en la silla, tío. Yo creo que esta toma vale, ¿no? Vamos a verla, yo creo que está bien, ¿no? Sí. Ha salido natural, ¿no? Normal. No, me he equivocado mucho. No, me he equivocado mucho.